Olvidé hoy mostrarles la nueva guía de productos de México. Yo espero que salga igual en todas partes. Están muy bonitas, de papel reciclado y tinta ecológica. Yo la verdad que estas guías, yo les dije guía de negocios en él, porque yo la verdad que las utilizo para las entrevistas. Por ejemplo, yo voy a ir a hablar con un dentista, me viene genial, me dieron tres en el paquete. En Europa está buenísimo porque en Europa les regalan con los pedidos, acá tenemos que comprar. Y saben que me viene genial porque con este material, fíjense, con este material, yo tengo todo para explicarle a la persona. Hermosas fotos. Le hablo del fundador de la compañía. La compañía fue fundada por esta persona. Hablo de la sustentabilidad, si es que cuadra. Puedo hablar del CITUCIL, de la filantropía, de que nuestra compañía además tiene una fundación de qué son los aceites esenciales y cómo se utilizan, de que se pueden usar con niños, con adultos. Y aquí están todos los aceites que hay en México. Y los suplementos y todo lo nuevo. Está divino este. Nunca habíamos tenido en México uno tan completo. Y yo me puedo ir directo, después de la primera parte, para hacer la introducción en una entrevista con un profesional o con cualquier persona, yo me puedo ir directo a la página 50, hablarles de que también va a venir un sobre de jugo ninja y también me puedo ir directo a los difusores o me puedo ir directo al kit premium que está al final. Y le hablo del kit. Solamente puedo hacer una entrevista con este librito. Le hablo del kit, le explico acerca del kit y la persona me hace preguntas. Y de acuerdo a la conversación que se dé, de acuerdo a lo que la persona me vaya contando de su vida, de sus intereses, vamos a suponer que es química, le va a interesar saber de las granjas. De repente no. No le interesa. Acá están todas las granjas. ¿Sí? Y qué se produce en cada granja. No a todo el mundo le va a interesar esto. Pero este librito me da a mí la posibilidad de explicar todo eso. Hago una entrevista solo con este librito y dos o tres aceites. Y se lo quiero dejar e invierto en eso. Pongo acá mi nombre y mi teléfono y se lo dejo por unos días y lo paso a retirar. No me pongo a regalar catálogo porque eso queda ahí tirado. No se regala. Se deja y lo paso a retirar porque cuando voy a retirar doy el seguimiento. Bueno, estoy fascinada. Voy a comprar más porque como me voy a mudar a una ciudad y voy a empezar a visitar personas y a contactar en frío. Esto va a ser una herramienta espectacular que tiene además una presentación maravillosa con un papel opaco, reciclado, divino. Divino, divino. Me enamoré del nuevo catálogo. ¡Gracias! ¡Gracias!